Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Mi queridísima Natacha Dupeyron es la invitada en esta ocasión de Guía del hater. Bienvenida, Natacha. Gracias. Qué gusto. Sí, teníamos muchas ganas de tenerte aquí. Muchas gracias. Sí, oye, este, ya, no es spoiler, ¿verdad? Pero vimos dos episodios de Señorita ochenta y nueve, que ya es señorita. De la segunda, de la noventa. Según yo, ¿no? Porque es un año después. Sí. Pero, amigos, ahí les va el spoiler si no han visto la primera. De todas maneras, vean la primera. Pero mi querida Natacha Dupeyron es la ganadora de la corona, nada más y nada menos, ¿no? Oye, es, es un, vaya, es un, desde mi punto de vista es una serie de denuncia. Sí. De muchas cosas, pero sobre todo de los certámenes de belleza. Sí. Que creo que ya es un ejercicio que es como la tauromaquia, ¿no? O sea, esas cosas ya deben, deberían de quitarlas de, ¿no? De, de, de la vida. Pero es que hay muchísimos intereses detrás. Claro, hay mucho dinero también. Entonces no las van a quitar. Imagínate que Donald Trump era el productor de Miss Universo, que ahora, no en una de esas si regresa al poder, que, que tocamos madera. Venga, vengo, vengo de malas, ¿verdad? Vienes filoso, Oscar, y está Natacha Relán. Vengo filoso, la verdad, son vacaciones, pero, eh, finalmente, eh, es una, o sea, se habla mucho, se pone mucho el tema en la mesa de que estas cosas ya no deben de existir, sin embargo, hay lugares donde todavía se celebran. ¿Qué piensas de eso, Natacha? Bueno, la primera temporada justo toca este tema, ¿no? De estos concursos en los que festejamos, pero en realidad están cosificando el cuerpo de las mujeres, se burlan de ellos, y en todas las entrevistas cuento que yo era la típica que veía videos en YouTube de Misses contestando cualquier tipo de bobada, y me reía. Pero son divertidísimos. Claro, pero después de que a señorita 89, digo, yo no sé de dónde vienen ellas, qué situación tienen que terminan expuestas de esa forma para que todos nos burlemos de ellas. Y entonces dije, yo no quiero ser parte de esto. Y, y claro, esos concursos deberían erradicarse. Creo que todo lo que juzgue, critique, califique, cosifique el cuerpo de una persona no deberían existir. Por más de que ya las mamás ya pueden participar o las personas, sí, las personas trans o las mujeres que tienen sobrepeso, siguen juzgando y criticando y exponiendo. Y las olimpiadas es un buen concurso. Las olimpiadas es una buena forma de expresión, de, de calificar, de, te motivan a ser algo positivo. Y los concursos de belleza nos, nos, nos joden a nosotras y a ustedes, los chicos, eh, les dan esperanzas que no son ciertas. Y como dices tú, cosifican a partir de un esquema de belleza, ¿de acuerdo a quién? A Occidente, pero Occidente estamos hablando de Estados Unidos. Fíjate que justo, me voy a ir del tema, pero la acabo de leer. Estamos hablando de la blanquitud, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando. Pero justo estoy leyendo un libro que se llama Nueve hábitos japoneses que cambiaran tu libro, tu vida, y hablan de un término japonés que se llama Wabi Sabi, que es el amor al cambio y a la imperfección. Y como ellos, o sea, aprecian el cuerpo que tienen, aunque haya pasado tiempo, aunque tengan arrugas y todo, porque no están aspirando a esa perfección que siento que de este lado del planeta, por cosas como este tipo de concursos o por la belleza en Hollywood, aspiramos a lo que le pasó a Sara Jessica Parker, que le dijeron, ¿ya te diste cuenta cómo te ves? Y ella dice, pues sí, perdón por envejecer, perdón por crecer, el cuerpo cambia. Pero la siguen criticando durísimo. Y eso no debería, o sea, ¿quién le da el derecho a otra persona a criticar el cuerpo de otra? Justo siento que, como dice Natasha, este tipo de concursos que nos nos dan una voz que no deberíamos tener en una situación que no nos corresponde. ¿Tú crees que las cosas han cambiado, Natasha, con el paso del tiempo? Yo creo que hay más información. Yo creo que somos más conscientes de lo que significa violencia. Totalmente. Siento que hace falta un camino muy largo por recorrer, pero, pero ya somos, ya ya ponemos más atención y ya entendimos que las cosas que no nos gustan podemos levantar la voz y no nada más aguantarnos y decir, bueno, es que es parte de mi cultura. No es cierto. Exacto. Con esta serie yo me acordé mucho de una película de hace ya tiempo que se llama Misbala, que también justo, como decía ahorita Oscar, ¿no? Mis congeniality. No, esa es otra cosa. Mis congeniality uno y dos. Que como dice Oscar justo, ¿no? Que en Estados Unidos, bueno, mis universo Donald Trump, pero en México es aún más complicado, creo yo, porque pues está el gobierno, está en el narco, está, hay muchos intereses muy violentos detrás. Tú al abordar este tema en algún momento sentiste, o sea, vaya, no miedo de interpretarlo, pero de confrontar tan de cerca la realidad que viven muchas mujeres. Mira, a mí me toca un personaje que, que, que me encanta, porque tiene destellos de feminismo. Como no quiero ser mamá cuando me quieran obligar, quiero ser mamá cuando yo quiera. Tengo sueños y los voy a alcanzar. Creo que mi personaje no tiene las herramientas morales para hacerlo bien, pero tiene estos destellos de yo quiero ganar la corona y lo voy a hacer, no me importa lo que me, o sea, no me importa pasar ni siquiera arriba de mí para lograrlo. Y me acuerdo que cuando le oí los guiones y ganaba Isabel, yo decía, es que justo estamos volviendo acá en lo mismo, porque está ganando la, que no, que, porque gana la rubia de ojos azules en un país donde no se sienten identificados con esto porque somos la minoría. Y era como, es que justo. Exacto. Es lo que queremos decir. Exacto. Y fue como, oh, ok, me encanta. Y ahora en esta segunda temporada justo me toca ser este personaje que está impuesto, que imponen en un país que de vuelta no se siente identificado con ella y es durísimo ser este personaje y tocar este tema de clasismo, de racismo en México, que todavía está la fecha. Pensamos que no somos racistas para nada y. Claro que sí. Iban a ser y iban a decir, oh, sí, cierto, sí, sí, sí. Y es que yo tengo la idea de que siempre había una agenda que de repente las concursantes no tenían idea, ¿no? O sea, se inscribían y llegaban a la final y de repente ya intervienen, ¿no? El poder que aquí en México era como muy claro, ¿no? El asunto de la televisora, pero no solamente la televisora, sino hasta el gobierno. Y de repente estos personajes se encontraban en una circunstancia donde debían de tomar decisiones que ni siquiera les competen, ni siquiera ellas tenían que ver el asunto que hizo muy abiertamente Alicia Machado, ¿no? Que Donald Trump la puso a dieta, por ejemplo, ¿no? Que le dijo que estaba gordita. Pero ¿cuántas cosas han pasado que no sabemos? Eso es algo que ella dijo nada más, pero imagínate, ¿no? Pues creo que la serie toca muchos, creo que la serie toca muchos puntos que se parecen a la realidad, o sea, digo, al final es una ficción, pero no dudo que pasen ese tipo de cosas y peores. Entonces, es una serie justo. Yo creo que Lucía Ponce es muy valiente al tocar todos estos temas. Oye, justo estaba viendo estos capítulos y vi que Lucía Ponce es la showrunner, es la showrunner desde el principio, desde la número uno. Sí. Qué gran directora es, ¿verdad? Es una persona increíble, es muy talentosa como directora, como escritora, como showrunner, como productor, como, sí. Que dirigió la caída también, de la cual hemos hablado mucho aquí. Sí, sí. Pero su papá, que es Luis Puenzo, que es uno de los directores argentinos más importantes, ¿no? De los últimos años. Y es también creo que una mujer que nace en otra generación, ¿no? Donde puede compaginar todo el asunto de la publicidad, ¿no? El asunto comercial, que no necesariamente tiene que estar divorciado, ¿no? Del cine de propuesta o de la televisión con una tesis, ¿no? Sí, sí. Yo lo admiro muchísimo. Y a Nicolás, que él está fotografiando y dirigiendo también. Increíbles. Oye, y el encaso, ¿no? En Señorito 89, que parece que es, ya sabes, película de Robert Talman, ¿no? Están todos, ¿no? Todos. Sí. Todos. Sí. También compartir con... No hay lucha de egos ahí, la verdad, Natasha. ¿Sabes qué? He aprendido que cuando trabajas con gente que no es tan famosa, los egos son más grandes. Sí, ¿verdad? Y cuando empiezas a trabajar con gente que es talentosísima, les vale madres. Es que no tienen nada que demostrar. Se han ganado su lugar, exacto, con el trabajo que llegan a un set y comparten y son buenos compañeros y... y... al contrario, yo fui tan feliz, sobre todo en la segunda temporada, porque... a mí me tocó la parte de la televisora y casi siempre estuve compartiendo con los hombres, quiero decir, con Juan Manuel Bernal y... Exacto. Actorazo. O sea... Exacto. Actorazo de... Y es una persona increíble. Es padrísimo. Es padrísimo. Y mis compañeras, es que todo, la verdad es que la segunda temporada, aparte, fue todo, fue el mismo equipo desde el casting. Hubo un par de cambios por ahí, pero... pero sumaron muchísimo al proyecto y entonces hicimos una casa y era hermoso tener llamado. Era hermoso ir a trabajar ahí. ¿Dónde grabaron? ¿Aquí o...? Aquí. ¿Aquí? Y produce Fábula, que es una de las grandes casas productoras en la... Y haber campos. Exactamente. Bueno, pero firman los Larraín, imagínate, ¿no? Los hermanos Larraín. Sí. Oye, a ver, vamos a jugar, ¿verdad o mentira, Natacha Dupeirón? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de haber sido una niña actriz? Haber empezado desde muy chiquita. ¿Desventajas? Ajá. Hoy estoy haciendo mi prepa. O sea... No, que es tarde. Hoy no fui a la escuela por estar en un set. Ajá. Y eso siempre me dio mucha inseguridad, pero hoy estoy haciendo mi prepa y de hecho saqué nueve en matemáticas. Muy bien. Eso, desventajas, pues perderte lo que te toca a los seis, doce, diecio ocho años. Te... Te... Ventajas. Y ventajas, pues... Hoy soy independiente. Me ha tocado trabajar con gente increíble. He conocido otras personas que me han hecho crecer mucho como persona. Sí. He viajado. Sí. Oye, y es que mi querida Natacha parte de su vida, la podemos decir de esta manera, en vivir en México y en Los Ángeles, California. Yo a mí de repente se me va la onda, ¿no? Entonces le pregunto a Natacha, ¿estás aquí o estás en Los Ángeles? Y este... Y te encuentras muy contenta allá también, ¿verdad? Has encontrado un lugar muy especial vivir en Los Ángeles, California, que yo creo que sí necesitas, pues, una sensibilidad muy particular para adaptarte con los californianos, ¿sí o no? Te tiene que gustar la soledad para vivir allá. Sí. Es un lugar muy solitario, pero es que a mí me encanta eso. Y el clima y... El clima es brutal, ¿no? Yo soy muy feliz, la verdad. Me fui a vivir un año para allá y luego regresé a ser señorita y ya me quedé acá otra vez. Pero siempre hay algo, siempre pasa algo que regreso a LA y siempre pasa algo que regreso a México. Entonces ya dije, bueno, ¿dónde vives? No, no, no sé. Entré en un avión. ¿No te molesta la viajada? No. A mí ya me pesa. Los Ángeles, a mí me aterro. De verdad. Yo lo tengo que confesar. Yo sea como señor, así, ay, qué huevas, mañana tengo que viajar. Yo amo viajar. Sí. Llegué ayer, me voy el viernes y luego me voy a Mérida y luego yo amo viajar. Siento que viajar te abre... Sí, te abre muchas cosas. A mí no me gusta vivir en un círculo así chiquititito donde no salgo de ahí. ¿Cómo voy a aprender y cómo? Esa es otra de las ventajas de haber sido niña actriz que a lo mejor no te no 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 te das cuenta, pero no estás acostumbrada a estar solo en un lugar, en una prepa, en un lugar. Estás acostumbrada a moverte y aprender de otra manera. Tengo amigos en todos lados. Justo yo no tengo una bolita de amigas. Yo no tengo un círculo chiquitito. Tengo mis amigas viven aquí y allá y increíble. Oye, tu familia si fue muy determinante en que te dedicaras a la actuación. Sí, a mí nadie me preguntó qué quería hacer de dónde. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido actriz ahora? Yo estaría en una sinfónica. Yo sería violín cinco, feliz. Pero nunca es tarde, ¿no? En algún momento, eso eran los pros que me daba ser actriz desde chiquita, que tenía esta parte económica, pues, mía. Como que no era... Yo no iba con mi mamá a decirle, me das dinero, por favor. Yo tenía mi dinero. Y entonces me empecé a pagar mis clases de violín hasta que ya no me alcanzó y pues ya no pude más. Y estudié como seis meses y fui muy feliz y ya. ¿Y tocas el instrumento? Sé leer música, pero no. O sea, lo estudié seis meses y no pude pagarme más clases, pero tampoco podía ir a una escuela porque no tenía la escuela. Entonces fue como, bueno, ya está. Pero ahora ya hay clases en línea. En otra vida seré. No, y luego en Los Ángeles no deben ser baratas las clases, pero supongo que en Los Ángeles va a haber unos grandes maestros. Creo que ese sueño ya fue. También una ventaja de ser actriz es que probablemente va a llegar un personaje que toque el violín y entonces pueda ser este personaje y pueda sacar esta parte de música que tengo. Pero sí, yo estaría en una sinfónica. O sea, siento que si mis padres me hubieran dicho, bueno, a ver, perfecto, ya termina, ¿qué quieres estudiar? ¿Cuál es tu carrera? Yo hubiera escogido música. Oye, una niña que vive en un entorno de una familia exclusivamente actoral e interpretativa ve la vida completamente distinta a otra niña, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque hay puro drama. Es muy visceral el asunto. Claro, o sea, sí. Imagínate crecer con un papá que es un gorila. Mi padre tiene el récord del monólogo más largo en México y mi padre se volvió un gorila. Entonces yo crecí con un chango en mi casa. Qué cagada eres. Claro, no, es que es verdad. Y ver a tu papá, o sea, no es como que vas con tu papá a la oficina, o lo voy trabajando de que en la computadora, o mi papá es abogado y entonces las leyes y me regañan. No, aquí era de que mi papá es un gorila y dudar si tu padre es un animal o no. Y entonces yo quiero hacer eso. Y entonces todo es un drama desde mi papá tiene una historia. Es que todo, ¿sabes? Como mi papá tiene una historia muy buena que estaba peleando en el coche y yo me acuerdo que yo iba con él y él iba a ser el driver. Eso es lo que pasa cuando vives en dos lugares. ¿Quién iba conduciendo? Y el chofer. El que estaba conduciendo el coche. Y el que estaba conduciendo el coche de adelante se bajó a pelearse con mi papá y mi papá, o sea, les juro, se volvió otra persona. Quiero decir, entró en personaje y me acuerdo que hizo así, como si cortaba cartucho. Y yo creo que el taxista o el que fue manejando dijo mierda y agarró y yo le vi la cara de susto y se regresó a su coche. Mi padre no tenía una pistola, mi padre. Y vamos por un helado, o sea, pero eso, vivir con esta cosa de drama y de volverte un personaje. Y de experimentar y de. Sí. No, qué increíble. Regresarías. Porque aparte mis hermanos son igual. O sea, mi hermana tiene una escuela de actuación y es una tremenda actriz. Mi hermano Dean, que es escritor y actor. A ver, regresarías a Televisa a hacer una telenovela si te llegaran y te propusieran un protagónico de una telenovela clásica. No sé. Hice dieciocho novelas. Ajá. Y la verdad, las amo profundamente y estoy muy orgullosa de decirlo. Aprendí tantas cosas ahí. Mi memoria es brutal. O sea, tú me vas un guión ahorita y me lo aprendes. O sea. ¿Y eres buena para usar el apuntador? Era muy buena para usarlo. Ajá. Pero con Benjamín Can. Sí. Te lo quitar. Y fui muy feliz porque, claro, o sea, la memoria empezó. A trabajar. Que es un músculo. Ajá. Regresaría a hacer una novela. Híjole, no sé. No sé. Pues depende de cuánto te paguen, ¿no? Ah, bueno, sí. Empezando por ahí. No, que ahora puedo darme el lujo es de escoger personajes que a mí como persona me muevan. Tendría que llegar a un personaje así. Que sea así un reto y que me den tiempo de... Porque luego, claro, en las novelas haces 30 escenas al día. Sí, son muy rápidas. Muy rápidas. Y entonces no tienes tiempo de ni de profundizar, ni de ensayar, ni de platicar con tu director o con tus compañeros. Porque tienes que sacar 30 escenas. ¿En qué momento te sientas tú a decir? Yo creo que mi personaje, en este momento, no, su padre, te matan. O sea, te matan. Desde que me notas, ya cállate, metiste al set y ya. Eso es por lo único que no sé, no sé. Oye, si Odín te propone hacer un monólogo escrito para ti, ¿lo harías? Sí, claro. Sí. Mi hermano es un excelente escritor y director. Y supongo que sería algo interesante de hacer. Pues qué padre. Oye, nos piden... No, no, no lo ha hecho, pero... Nos piden de producción que nos digas. ¿A qué te gusta tirarle hate? ¿O a qué película? Si dices, no, esta es la película que he visto en la vida. ¿Qué son? Son las cosas que no te gustan. Exacto. ¿Sabes? Me las voy a enseñar algo. Ah, enséñanos lo que quieras. Ustedes no lo van a ver nosotros si compas. Bueno, la gente que nos está viendo el video. Hoy en la mañana hice unos videos de las cosas que no me gustan en mis close friends. Y... Cosas que me hacen imputar. Cosas que le hacen imputar. Y quiero empezar por la gente que se burla de ti cuando hablas en otro idioma. Entonces, me echó como cinco videos. No, pero a ver, a ver, suéltale, suéltale, no le parece. Ok, Cosmos. Quiero sacar de mi ser cosas que me hacen imputar. Y quiero empezar por la gente que se burla de ti cuando hablas en otro idioma. En este caso, o en mi caso, inglés. Yo estoy estudiando y me pago mis putas clases por inglés. Y hay gente que llega hasta la fecha y dice, Oh my God, burlándose de mi acento, de que hablo inglés. Y es como, ¿por? Y entonces, hablé de varias cosas que me molestan. ¿Quieres hablar de ellas? Sí, a ver. Venga. Porque hoy, hoy vengo. Suéltelo, suéltelo. Ahorita que dijiste, vengo, yo también. Yo también, y vengo igual que tú. A ver, la gente que se burla de que hables otro idioma. Ajá. ¿Por? Como decías, no conocen de dónde vienes y qué les importa. No, y tú haces un esfuerzo y te pagas tus clases. Y te pagas un coach para que te ayude a decir, Hello, de una forma que se escuche decente. Y se burlan de ti. No lo entiendo. Eso me molesta, sobre todo porque te meten una inseguridad que aprender, para mí aprender, es una herramienta básica para defenderte en el mundo. Y eso me molesta muchísimo. La gente que aparta lugares, hijo, en la calle, en el coche o en el cine, o en todos lados. No puedo. No puedo. Los que sacan el suéter, la chamarra y la mochila del otro lado. Es peor en la calle donde vives que llegue alguien y te estaciona y te dice, es mi lugar. Exacto. Porque está en la calle de mi casa. No, no. O sea, ¿por qué? ¿Por? Sí, me molesta. 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 ¿Qué más? ¿Qué onda es que el café, el aroma, cuesta 70 pesos? No, no, no. Pónganse en serio. Sí, 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 sí. Es un robo a mano, ¿no? A mano armada. Si lo pides de vaca, si te pides un cappuccino con leche de vaca, te cuesta 65, pero si tú no tomas leche y pides con leche de avena, te cuesta 75, 80 pesos. ¿Cómo qué? ¿Quién te...? ¿Por qué es más caro? Tienes toda la razón. Y claro, no le vas a decir como 70 pesos. Exacto. Los pagas y el café ni siquiera está de que te molesta. No, eso me molesta muchísimo. Oye, ¿y qué tipo de películas son las que te gustan y cuáles no te gustan? ¿Tienes un género favorito y un género que no te guste tanto? A mí me gusta muchísimo todo. O sea, en cuestión cine. No veo Marvel. No puedo conectar con que una persona... Es Scorsese Team, ¿no? Es Team Marty. Es que no puedo conectar con una persona que de pronto... O sea... O sea, ¿con la fantasía o solo Marvel? Sí, o que tiene... O sea, ¿cómo conectas con un hombre que tiene un disfraz? Y se lo toman en serio. Es que... No puedo, no puedo. No entiendo. Me río. Qué bonito. No puedo con los musicales. Sí. Tampoco puedo conectar... Hijo, chócala. Con la gente que de pronto está hablando... Y empieza a bailar y a cantar. Porque siéntate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué les está pasando? Esquizofrenia, ¿no? Al por mayor. Ajá. Pero de ahí en frente a las comedias, los dramas, me encantan el terror. Uf. Yo siempre he dicho, y lo hemos platicado Manolo y yo, que eres cagadísima. Que eres muy... Tienes una vis cómica tremenda. Yo me acuerdo que fui a una grabación. No, no fui. Yo estaba en una grabación de La Casa de las Flores, donde era animador. Y estaba el personaje de Natasha, que era la chiquis, ¿no? Que aparte, te robaste el show, ¿no? Tenías muchos... Sí, 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 sí. Sí tenías tus seguidores. La gente tenía dos escenas, porque Manolo no me escribió más escenas. Y esas dos escenas la gente las recordó muy bien. Es que, ¿sabes qué? Estaba espectadora, pero no veía ser similares. Entonces, estaba una niña cantando súper desafinada, ¿no? Cantaba el triste, ¿te acuerdas de José José? Entonces, mi hermano le dijo, llévenle un Kleenex. Es que me acuerdo y me da mucha risa. Llévenle un Kleenex a Natasha para que se seque las lágrimas, como que está llorando. Pero si no ve. Entonces, ¿no? Sí. Y Natasha soltó la carcajada, ¿no? Pero lo hizo, o sea, como una actriz recibiendo una dirección completamente seria. Yo amo que me dirijan. Cuando llego a un proyecto y el director no te dice nada, yo sí voy a leer. Y yo no sé en qué quieres. O sea, ese es tu trabajo. Hago lo que me digas, pero dímelo. Ese es tu trabajo, diríjeme. Y Manolo. Manolo dirige y es muy cagado y te hace reír. Y pues, tu trabajo es hacer lo que te pide el director y confiar en él. Y entonces, si Manolo me da un Kleenex para hacer como que lloro, aunque no vea. Digo, sí señor, por supuesto. Y era la cosa más hilarante. O sea, todos nos soltamos la carcajada. Sí. Pero aparte, Natasha como actriz, ya sabes, como que Blanchet recibiendo así la dirección. Dijo, ah, ya sé lo que quiere mi hermano. No, tu hermano. Y agarró y se secó las lágrimas. Y era muy chistoso. Muy chistoso. Sí, eres muy graciosa. Oye, pues nada más nos queda recomendar Señorita 90. ¿Cómo que 89? Es Señorita 90 porque es un año después, ¿no? Pero bueno, el personaje gana Señorita 89. O sea, a mí es 89. Entonces, sigue siendo 89. Está en Universal Plus, mi querida. Si no, Silvia me va a matar. Sí. Si no digo esto. Universal Plus, la primera la vimos en Amadeem Prime. Que nos patrocine la señora Universal Plus también, ¿no? Un podcast completo de Señorita 89. Por lo menos la membresía para verla. Exacto. O que le regalemos a los que escuchan también. Exactamente. Ya salió el capítulo 4. Ajá. Y está muy buena la vida. Está muy buena. Sí, muy, muy. Luego hay pocos proyectos a los que puedes presumir de verdad. Y este es uno de ellos. Fantástico. Oye, nos encanta siempre platicar contigo, Natasha. Y qué lindo tu hate. Porque, ¿sí? Sí. A ver, ¿cuándo hacemos teatro? ¿No? Ay, ya. Ya salió el nombre ahí en el padre. Pero pues vamos a invitarle un sushi en mal estado a la niña. Y también me choca que me digan, te quería invitar, pero no te invité. ¿Eso también? Sí. Odialo. La verdad, sí, como, ay, tú hubieras hecho este personaje, es increíble. Ah, no, gracias. Exacto. Gracias por pensar en mí. Bueno, retiro lo dicho. Pero hay que hacer un dramón, hay que hacer, o una comedia. ¿Una comedia? O una comedia de estas que son. Sí, que los personajes sufren, pero tú como espectador te ríes de la tragedia ajena. Exacto. Woody Allen, ¿no? Como un tipo nuevo. Ese sería muy bello. Exacto. Un gustazo, Natacha. Igual, te gustó y felicidades. Felicidades. Gracias. Natacha Duperón aquí en Guía del Hater. Gracias.